En el momento en que la noche muere Cuando se atoma la noche grisa blanca Es la mañana de la tercera Quiero volver a seguir la noche Porque la vieja luna hoy será ¡Eh! ¡Ay quien sabe! ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está sabe? Si es que lo perdí Tiene la luna que la noche va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!